Hola a todos y hambreos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft El día de hoy les quiero enseñar algo que me lo han pedido bastante Y es el tema de cómo vender comandos a los jugadores ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que nosotros queremos poner a la venta una piedra de protección ¿Cómo lo hacemos? Los típicos plugins de venta de ítems o vender ítems con carteles No permiten vender estos ítems específicos como las piedras de protección Porque contienen muchas más propiedades como lo son el nombre, encantamientos, lore Así que estos ítems específicos hay que venderlos de otra manera Y es con una tienda de comandos Así que lo que les voy a enseñar en este video es que mediante un inventario de chest command Podamos vender estas piedras de protección del plugin Karen Protect Por ejemplo en el inventario van a haber 3 ítems y cada uno correspondería a una piedra de protección distinta Y el jugador deberá pagar una cierta cantidad de dinero para recibir esta misma Así que vamos con el tutorial Ojo que lo más probable es que otros plugins de inventario como el Deluxe Menus o el Animated Menus También tengan una opción para vender comandos Porque si, chest commands está bastante desactualizado Pero es uno de los más utilizados Y el más simple de utilizar Así que bien, vamos a partir de D0 Nos vamos a la carpeta entonces de chest commands Aquí nos viene ya con un menú de ejemplos, cierto Que se abre con el comando slash menu Si es que no me equivoco A ver, vamos a ver, slash menu Si, ahí está, ok Vamos a crear un inventario de 0 Así que lo que haremos es copiar Y pegar este archivo Y le vamos a poner de nombre piedras Ok, vamos a poner ccreload Lo más probable es que nos tire un error Si, porque estamos utilizando el mismo comando para abrir este inventario Bueno, vamos a editar entonces el inventario de piedras que acabamos de crear Le vamos a poner de nombre piedras de protección Nada más, piedras de protección Esto está bien El comando será slash piedras Si que no saben cómo utilizar el plugin chest commands Tengo un tutorial que subí hace bastante Así que pueden echarle una mirada También estará el link en la descripción del video Yo también anteriormente había subido un tutorial de cómo vender ítems Cómo hacer una tienda de ítems con chest commands y con my command Que es parecido a la venta de comandos pero un poco más complejo Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que venía en el ejemplo Vamos a dejar solamente un ítem Que sería ese de ahí Le vamos a cambiar el nombre a piedra1 Este es el nombre de la sección nada más El comando lo vamos a dejar ahí por mientras Y esto es lo que tenemos que modificar Voy a poner aquí comprar Piedra de protección básica Ahí todo va a depender del plugin de piedras de protección que estén utilizando O no solamente pueden ser piedras de protección Puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un permiso Y en el lore vamos a poner clic para comprar Lo otro que quiero añadir es la cantidad actual de dinero que tiene el jugador Y obviamente el precio de la piedra Así que vamos a poner dinero requerido Y aquí utilizamos la siguiente variable Que sería money entre llaves Para que se muestre la cantidad de dinero del jugador Obviamente necesita un plugin de economía Como el vault y el essentials Y aquí vamos a poner el precio de este ítem Que van a ser 1500 de dinero Le vamos a cambiar la idea también a este ítem Para eso tengo que ver cuál es la piedra que le vamos a dar al jugador El comando de Karen Protect Si es que no me equivoco es kp.giv A ver 1 a hnef Veamos si es cierto Nos vamos a poner en modo creativo Que es una piedra de esmeralda Una mena de esmeralda Yo no lo tengo traducido Llegué y copié el Karen Protect Solamente para mostrarles Entonces vamos a poner en id Emerald Ore Por mientras lo voy a dejar tal cual Voy a guardar Y en la consola voy a poner CC Reload Ok Vamos a ejecutar el comando que definimos Que era piedras Y aquí la tenemos Entonces comprar piedra de protección básica Clic para comprar Dinero requerido Como ven se reemplaza la variable que hemos puesto Con nuestro dinero actual Y el dinero necesario Entonces vamos a agregarle precio a este ítem Con la siguiente sección Price Dos puntos Y ahora vamos a ponerle el dinero Que serían 1500 Tal cual como lo pusimos en el lore Ahora mismo que está haciendo este ítem Que le está cobrando 1500 al jugador Por irse al spawn Así que hay que modificar esta parte de aquí del comando El comando que necesitamos ejecutarle al jugador Es este de aquí Para darle la piedra al jugador Pero obviamente los usuarios no tienen permisos Para ejecutar este comando Y el Slash Spawn se está ejecutando desde el jugador Entonces para ejecutar un comando desde la consola Tenemos que poner console Dos puntos Y ahora si escribimos el comando En nuestro caso entonces sería KP GIF Uno ¿Por qué uno? Porque la piedra tiene de nombre uno O es la idea de esta piedra Y ahora vendría la variable del jugador Que sería Player Con estas llaves Si es que el jugador no tiene 1500 de dinero Se le va a enviar un mensaje de error Que ya viene definido Está por aquí En este archivo llamado lang Este de aquí You need money for this Ok así que este comando no se llegaría a ejecutar Vamos a ver entonces como está funcionando A ver si es que hemos creado ya una tienda de comandos Correctamente Guardamos Ponemos en la consola CC Reloj Vamos a verificar cuánto dinero tenemos 3021 Slash piedras Y ok Vamos a darle click Boom Y como ven hemos recibido La piedra No se si se dieron cuenta Porque ya tenía una Vamos de nuevo Tenemos 1521 de 1500 Así que podemos comprar la piedra Y como ven la hemos recibido Ok Vamos a ver de nuevo Como ven se nos está quitando el dinero Vamos a ver si es que podemos comprar otra Nos dice necesitan 1500 para esto Obviamente este mensaje se puede traducir Aquí en el mismo archivo que les acabo de mostrar Esto solamente lo tienen que traducir Pero como ven cuando cliqueamos Se nos cierra el inventario Y nos aparece el mensaje de error Como hacemos para que el inventario permanezca Y no se cierre de manera inmediata Debemos agregar la siguiente sección Keep open Dos puntos True Ok guardamos Ponemos ese reloj en la consola Y vamos a ver si es que ahora no se cierra el inventario Como ven ahora no se cierra Bueno lo otro que me gustaría agregarle a esta tienda Es que cuando un usuario compre esta piedra Se le envíe un mensaje en el chat Ok Así que como lo hacemos Debemos ejecutar dos comandos en ese caso Tenemos el comando que se ejecuta desde la consola Para añadir otro comando debemos poner punto y coma Y ahora escribimos el otro comando De hecho tenemos muchos tipos de comando que podemos ejecutar Aquí en este link los tienen todos Obviamente solo para Chess Commands Para cuando estén utilizando el plugin Chess Commands Esto estará en la descripción del video Pero el que nos interesa es el slash tell Bueno no es un slash Es solamente una propiedad Que podemos enviarle un mensaje al jugador De esta manera Así que ponemos tell dos puntos Y ahora podemos utilizar códigos de los colores Podemos escribir un mensaje bonito ahí A ver Tienda En la descripción del video también dejaré todos los códigos de los colores Para que ustedes ahí lleguen y copien nada más Por si no se lo saben Y aquí en verde Voy a poner Acaba de comprar Por una Piedra de protección Básica Y eso sería Ahí tenemos el primer comando Que se ejecuta desde la consola Y el segundo comando Que vendría siendo solo un slash tell Así que vamos a guardar CC reload Y nos tenemos que dar dinero Así que Echo Give A hnef 5000 Y lo otro Me voy a sacar el op Para ver que es lo que pasa A ver si es que podemos acceder a este inventario Slash piedras Y nos dice que no tenemos ese permiso Bueno En mi caso yo estoy utilizando El plugin lookperms Para administrar el tema de los permisos Ya Así que voy a dar permisos al grupo default Para que puedan acceder al A este inventario Al perm Default Y el permiso Vamos a ver si es cierto A ver si es que podemos acceder ahora Ok Este mensaje También lo pueden eliminar Solo tenemos que sacar esto de la config Vamos a hacerlo inmediatamente CC reload Ahí estamos Y tenemos 5021 de dinero Así que vamos a comprar la piedra Vamos a ver si es que podemos Pum Y nos dice acá de comprar por una piedra de protección Básica Y la recibimos en el inventario Como ven Estamos vendiendo un comando No es un item El que se nos da No es este mismo item Sino que se nos está ejecutando Un comando desde la consola Por eso mismo les dije anteriormente Que también podemos vender permisos Podemos poner un item aquí Que cueste 50.000 Y que ejecute un comando para dar permiso Por ejemplo Que al jugador le de el permiso fly Se pueden vender muchos Pero muchos comandos Así que lo único que nos faltaría Aquí en este inventario Es agregar tres piedras de protección Una aquí Otra aquí Y otra acá Para mover este item En el inventario Es bien sencillo Actualmente esta es la posición X1 y 1 Lo único que tenemos que hacer Es ponerlo en la posición X2 y 2 Así que vamos con eso Ahí Y ahí Guardamos CC reloj Y ahora debería estar En otra posición Como ven Está ahí Así que eso es Este video Pues A todos los que me han preguntado Como puedo vender piedras de protección Los voy a tener que mandar A que vean este video Porque si o si Yo creo que les va a quedar Bastante claro Recuerden Estamos utilizando Chess commands Pero lo más probable Es que con otros plugins De inventario Sea algo parecido Solamente tienen que agregar Un precio Al cliquear el item En el inventario Y que un comando Sea ejecutado Desde la consola Con eso Ya podemos vender un comando Puede que este video Sea bastante sencillo Para algunos Que ya son más avanzados En el tema de Plugins y servidores Pero también hay que darle La oportunidad A los que recién Están comenzando En esto Porque cuando recién Estaba empezando Puede que para ti Sea algo difícil Y no sabes Cómo hacerlo Así que Aquí les dejo La solución Ya pues Eso ha sido el video Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Este tutorial Si tienen alguna duda Pueden dejarla En los comentarios Y yo intentaré Responderle Lo antes posible Antes de finalizar Con el video Quiero mandarles saludos Especiales A los miembros del canal Que siempre están ahí Apoyándome Así que en pantalla Estará Cada uno de ellos En la descripción Del video Podrán encontrar Las IPs De sus servidores Si es que quieres Ayudarme En lo que hago Puedes unirte A los miembros del canal En la descripción Del video También te dejo Un link Para que lo hagas Y eso después Nuevamente Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Comentar Darle like Y nos veremos En el próximo tutorial Adiós 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 Adiós